¿Qué pasa con la Ola de Inseguridad? Comenta que a veces en su trabajo la apoyan para el taxi, pero cuando no es así tiene que gastar en un carro particular, por ello está a favor del transporte nocturno, pues comenta que esto beneficiaría su economía. A veces yo salgo aquí del trabajo a las 12 y ya no tengo cómo irme y a veces no, a veces sí me dan para el taxi, pero a veces no y es muy necesario porque voy con miedo de que... Por otro lado, Omar quien trabaja en Cinemex de Plaza Dorada comentó que para lanzar este programa se tendrían que analizar muy bien las rutas. Para mí estaría muy bien el transporte nocturno, pero creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta. La primera, pues las rutas que va a tomar, la seguridad de la unidad y pues el precio. Iván, quien es vigilante de la bici de Cleta, comenta que su horario de trabajo termina alrededor de las 11 y media o más tarde, por ello está a favor del transporte nocturno. De semana, por ejemplo, el horario que se maneja los restaurantes es como a las 11 y media, más o menos a las 14, para las 12 estamos afuera. Fin de semana, pues ya un promedio de como la una de la mañana más o menos. Sí sería un gran apoyo para la mayoría de los trabajadores porque los ahorraría mucho a los alcaldes. Con imágenes de Amur Conde, informó para Periódico Central, Ángel Bruno. Gracias.